Milla rasgado, patita chuecas, María va Pisando penas, la arena ardiente, María va Calce en el monte un sol de fuego, María va Temo al bombero, palmarestero, María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el camacán, tu paso María va Y se ve el sol y huele a nueve, María va Milla rasgado, patita chuecas, María va Pisando penas, la arena ardiente, María va Calcina al monte un sol de fuego, María va Temo al bombero, palmarestero, María va Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Milla rasgado, patita chuecas, María va Por el tabacán, tu paso María va Y se ve el sol y huele a nueve, María va María va, María va, María va Milla 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 Milla